Hola, hoy enseñaremos a cocinar los platos principales deliciosos que incluyen las arepas de queso y las bolitas de yuca y queso. Ambos son alimentos sabrosos que se puede cocinar en su propia casa si siguen nuestro tutorial con atención a los detalles. Antes de comenzar a preparar estos alimentos, es importante que sepa el origen y el fondo de estos platos. Los dos platos se originó en el país de Colombia que contiene muchos recursos ricos debido a las montañas, el mar y la tierra del rancho. El alimento colombiano típicamente es específico a las regiones del país. Por ejemplo, los platos que vamos a cocinar hoy surgieron de la región de Antioquia que se encuentra en la parte central noroeste de Colombia. Cada lugar tiene las influencias diferentes como los pueblos indígenas, los españoles, los africanos y los árabes. La originación de las arepas de queso en Colombia fue influenciada por la cultura de los nativos de Venezuela, el timoto cuica. Como resultado, las arepas de queso crecen común en Colombia y se convirtió en uno de los platos más populares en el país. Ahora comenzaremos a preparar los platos para ser cocinados. Para empezar, es necesario que limpie sus manos porque necesitas usar las manos para manejar los ingredientes. Este plato requiere varios ingredientes tales como queso, mantequilla, harina de maíz, sal y agua caliente. Primero combina la harina de maíz, el agua caliente, el queso, la mantequilla, y la sal y mezclare esos ingredientes bien. Entonces, deje que la mezcla repose durante 5 minutos. Después de 5 minutos, amate con las manos durante unos 3 minutos, humedeceniendo las manos con el agua mientras amata. Luego, forme bolas con las manos y coloque cada bolet entre dos bolsas de plástico y con una taza aplané a un 4 de colgada. Para continuar el proceso, añade la mantequilla en una sartén a fuego medio. Finalmente, coloque las arepas en la sartén y cocine por aproximadamente 3 minutos de cada lado, hasta que estén doradas. Ahora, la preparación del plato ha sido terminada y puede ser turbia. Este es un arrepa con queso. Típicamente, las arepas de queso se comen para el desayuno, pero puede comer este plato durante cualquier momento del día. Este alimento es una parte esencial de la dieta diaria de los colombianos y se puede servir como un plato principal o un aperitivo. Ahora, prepararemos otro plato, las bolitas de yuca y queso. El plato que posee la influencia ecuatoriana se hizo muy popular en todas partes de Colombia. Después de la yuca, fue importada desde África. Eventualmente, las bolitas de yuca y queso crecen popular en Colombia y es usualmente común en ocasiones especiales y celebraciones varias. Para preparar este plato, los ingredientes necesarios son yuca, queso, huevos, migas del pan y aceite vegetal. Para empezar, cocine la yuca en una olla grande con el agua con sal a fuego medio por unos 15 minutos o hasta que esté larga. Es necesario que limpie la yuca y que quite todas las fibras del centro. Después, transfera a un recipiente grande y haga un puré. Y después, mezcle los huevos. Y también, rompa el pan. Después, transfiera a un recipiente grande y haga un puré. También, coloque los huevos en un tazón y coloque el pan rallado en otro tazón. Entonces, forme 12 bolas con el puré y aplane cada bola con los manos. Coloque un trozo de queso en el centro y forme una nueva bola para cubrir el queso. Para continuar la preparación del plato, sumerja las bolas en el fuego batido cubriendo todos los lados y luego las cubra con el pan rallado. Tiene una sartén grande con la olla así. Decide y caliente a fuego medio-alto a 340 degrés. Luego, coloque las bolas de la yuca en el aceite y caliente y fríe por 4 minutos o hasta que se doren por todos los lados. Por último, incluiré las bolas de la yuca en el aceite y coloque en un plato cubierto con las poallas de pataón. Si desea más sabor en esas bolitas de yuca y queso, se pueden sumergirlas en guacamole. Finalmente, la preparación de la comida es completa y puede ser comida ahora. Usualmente, se puede comer este plato durante ocasionales especiales y varias celebraciones. Esperamos que este tutorial le ayude a aprender la importancia de los platos en el país de Colombia y comprender los pasos necesarios para preparar los platos. Estamos encantados de ofrecerle este tutorial sobre los platos únicos de las arepas de queso y las bolitas de yuca y queso de Colombia. ¡Suscríbete al canal!